Hola, soy Álvaro Carmona y tengo un nuevo show de comedia. Se llama Yo Soy. Y no voy a decirte que tienes que ir, pero escucha esto. Caravaggio, el pintor italiano del barroco, murió el 18 de julio de 1610 y no fue a ver mi show Yo Soy. La madre Teresa tampoco fue a verlo y murió en el 97. Como tampoco fue a verlo nunca Feren Puskas, el mítico delantero del Madrid, que murió en el 2006. Sin embargo, esta chica, María Araujo, fue a ver mi show y sigue viva. Como también este señor, Paco Vélez. Así que ahí lo tienes. Si no vienes a mi show, mueres. No lo digo yo, son los datos. Sé que ahora estás pensando, pero Álvaro, ¿qué pasa con toda esa gente que está viva y no ha visto tu show? Pues muy fácil, toda esa gente va a morir. Y muy pronto. Así que despídete de ellos. Diles que los quieres, y rápidamente ve al teatro a ver mi nuevo show. Yo Soy. Y di sí a la vida.